Sumario breve de la práctica de la aritmética. Este es el nombre del tratado matemático del siglo XVI que Estados Unidos repatrió a España. El libro fue interceptado hace casi tres años en una caja sospechosa junto a otros ejemplares en una instalación aduanera de Nueva York. Así lo cuenta Ricardo Mayoral, asistente del director de Homeland Security Investigations. El libro hace unos años atrás lo encontramos como parte de un cargamento que vino de Suramérica el libro no fue declarado propiamente. Cuando lo encontramos estaba en una caja con otros libros que no eran de procedencia de ningún país, no era nada inusual, pero cuando examinamos el cargamento y empezamos a investigar qué tipo de libros estaban en este cargamento encontramos este libro que nos pareció muy interesante. El libro fue publicado en 1515 en Valencia por el clérigo Juan Andrés. Su labor de recuperación empezó en noviembre de 2021. Después se establecieron contactos entre las fuerzas policiales de ambos países para proceder a su repatriación. Carlos Vázquez, consejero del Interior de la Embajada de España en Estados Unidos, agradeció la devolución del texto. Desde el principio han colaborado de una manera muy estrecha con nuestros investigadores y también en el área de cooperación internacional, que es lo que de alguna manera me ocupo yo desde aquí, desde Washington, desde Estados Unidos. La ceremonia de devolución tuvo lugar en la residencia de la Embajadora de España en Washington, Ángeles Moreno. Estados Unidos también repatrió en 2018 una carta escrita por Cristóbal Colón que había sido sustraída de la Biblioteca Nacional de Cataluña.